Con el inicio de temporada de huracanes en el Atlántico y las lluvias, existen cuatro zonas de riesgo en Tabasco. La de mayor preocupación es la zona serrana al sur del estado, por la existencia de ríos sin control y posibilidad de deslaves, reportó el Instituto de Protección Civil de la entidad. De acuerdo al director operativo del organismo Jorge Méndez Landero, una muestra reciente fueron las lluvias extraordinarias en Tacotalpa, lo cual causó daños a infraestructura carretera y en viviendas, mostrando la vulnerabilidad de municipios como Tacotalpa, Teapa y Jalapa en esa zona. En esta zona también se añade a Macuspana. Si las lluvias son de larga duración, las partes bajas de este municipio resienten inundaciones. Otra área de riesgo es Villahermosa, con problema de encharcamientos por lluvias atípicas en cortos periodos de tiempo. Sobre la posibilidad de un impacto directo de los ciclones, Méndez Landero mencionó que la geografía de la península de Yucatán permite debilitar esos fenómenos cuando entran, provocando el ingreso de humedad que deja lluvias en Tabasco. La Secretaría de Gobernación tiene un listado de refugios temporales en Tabasco, que cuenta con 737 con capacidad de albergar, a 145,775 personas en todo el estado. Con información e imágenes de Jorge Almeida García, corresponsal en Tabasco, Notimex.